¡Está creando! ¡Denis! Estamos aquí en el mismo lugar. ¡Perdóname! ¡Perdóname! Ahí viene Franklin, ahí viene Franklin. ¡Perdóname que te disculpe! ¿Qué pasa con el próximo concejal de Villahermosa que pasa? Transmitimos en vivo en este momento desde el local del Colegio de Periodistas de La Romana, donde en el día de hoy, este sábado, se ha llevado a cabo el proceso eleccionario de la filial de la Asociación Dominicana de Prensa Turística a Don Pretour. En el día de hoy, se presentó a elecciones una plancha unitaria encabezada por la comunicadora, la destacada locutora Paola Reyes. ¿Cómo te sientes luego de este truco? Bueno, buenas tardes Franklin, buenas tardes a todas las personas que te están siguiendo en estos momentos. Me siento sumamente feliz y muy feliz, honestamente, por el apoyo que me han dado todos mis compañeros de la clase comunicacional de esta ciudad de La Romana, sobre todo de la turística. Ok. ¿Cuáles son tus principales propuestas a fin de fortalecer la institución? Mis principales propuestas están orientadas en acercamientos socioculturales a nivel turístico y principalmente las capacitaciones para cada uno de nuestros compañeros de a Don Pretour, además de lograr un inmenso acercamiento. Y aparte de eso, señores, perdón, estos son los nervios, ¿verdad? Los nervios para no acabarse de acostumbrar. Aparte de eso, continuar con los trabajos que ya se están haciendo, que Don Elpidio estaba haciendo un buen trabajo, y queremos continuar con esos mismos trabajos. Bueno, que acompañan en esta nueva directiva de Don Pretour, Paula Reyes como secretaria general, Miguel Rone como subsecretario general, Jesús Santana, responsable de las finanzas, Flavia Aneli, directora de Turismo y Cultura, Florentino Durán de Relaciones Públicas, Elpidio Tolentino Garrido, quien es el presidente saliente, como relaciones, encargados de relaciones internacionales. Interinstitucionales. Ok. Indira Ledesma, de directora de capacitación, Claribel Mejía, directora de eventos, Diosnedi Armonte, secretario ejecutivo, Hilda María Peguero, como vocales. Así es, es un grupo, como has podido ver, un grupo que yo sé de personas muy valiosas, muy trabajadoras de esta ciudad de la Romana, y que yo estoy segura que van a dar lo mejor de sí por sacar adelante lo que es a Don Pretour. Gracias a Paola Reyes, porque se constituye en la primera mujer que gana aquí la Secretaría General de Don Pretour. Así es. Una institución creada hace apenas un par de años aquí en Roma. Así es, así es. Y está, verdaderamente, muy feliz. Está aquí con nosotros una gran cantidad de comunicadores de aquí de la Romana, locutores, periodistas y cronistas deportivos de los diferentes gremios de la comunicación de aquí de la Romana, sobre todo aquí la reciente ganadora también de la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabadores de la Prensa, SNTP. Están aquí también los directivos, o mejor dicho, miembros de la Comisión Electoral, presidida la Comisión Electoral por Luis Armando Muñoz Bryan, integrada por Julián Mercedes, y nuestra compañera Evelyn Acevedo Ruiz, como secretaria. Hola, ¿cómo marchó el proceso en el día de hoy en estas elecciones de Don Pretour? Bueno, el proceso transcurrió en absoluta calma, en que se dieron cita en una gran mayoría de miembros de Don Pretour. La Romana, Valla Eve, fue una votación masiva y la candidata, Paola Reyes, sacó el 100% de los votos emitidos a nivel nacional, fueron sobre el 80% el porcentaje de los votos hacia las autoridades a nivel nacional, pero la calificamos como ordenada, alegre, participativa y mucha tranquilidad, mucha armonía en todos los participantes. Gracias. Qué bueno. Hay que destacar que también había una plancha nacional encabezada por el periodista José María Reyes, quien encabezaba o encabeza una plancha unitaria a nivel nacional como presidente nacional de Don Pretour. Bueno, a nivel nacional hubo la diferencia de que se registraron tres votos nulos que al no sufragar en el nivel nacional pues bajó un poquito el porcentaje respecto a la votación local. Pero fue prácticamente una diferencia que no es significativa. Cuando la candidata nacional ganó con un 100%, el candidato nacional ganó con un porcentaje sobre 80%. No, nada, felicitar a la candidata ganadora, única candidata de las elecciones del día de hoy, a Don Pretour, y que conjuntamente con ella y Dayanara pensamos hacer un trabajo en equipo para mejorar las condiciones del local, del colegio de periodistas y las condiciones también profesionales de cada uno de los integrantes de estos tres gremios. Nada, todo transcurrió, como ya le dijo el presidente, en forma normal, tranquila, y nada, ver ahora qué pasa con los gremios, dándole oportunidad a la parte femenina en varios de los gremios de aquí de la ciudad de La Baja. Claro que sí. Gracias a Evelyn Acevedo, Julián Mercedes y también al presidente de la Comisión Electoral, el compañero Luis Armando Muñoz Praya. Hay un ambiente de festividad y alegría aquí en el local del colegio de periodistas. Está con nosotros también Don Alpidio, Don Alpidio Tolentino Garrido. Don Alpidio, a Don Pretour, la Asociación Dominicana de Prensa Turística, ¿cuál es el impacto que tiene para los gremios periodísticos, el significado que hay a nivel social de dicha institución? Gracias, Franklin, por conversar con nosotros en esta tarde. La Asociación Dominicana de Prensa Turística es una institución especializada. Como existe el área en economía, el área en deporte, el área en sociales, también está la especialización en turismo. Siendo la Romana uno de los primeros puntos donde se inició el turismo en República Dominicana, pues también hemos incursionado en esta área del periodismo turístico. Nuestra meta ha sido, primero, aglutinar a los comunicadores que se interesan en el turismo, desarrollar el conocimiento en el área turística, promover la incursión en el turismo, promover, resaltar, destacar las inversiones en el área turística, buscar una alianza estratégica sin compromiso de los comunicadores del área turística con el sector, con el empresariado turístico, van teniendo el debido respeto. Entonces, el trabajo del periodista, del especialista en turismo, tiene mucho que ver con el crecimiento de ese renglón tan importante en la economía de la República Dominicana. De ahí que ya nosotros tenemos cuatro años, me tocó en las dos primeras directivas estar al frente, ya no debo seguir, viene una sustituta que ha estado también ese tiempo, que entendemos que por su trabajo, por su capacidad, por su entrega, por su conocimiento en el área turística, deberá darle seguimiento, y no solo el seguimiento, sino el engrandecimiento al trabajo turístico, a quienes estamos en el sector turístico, en la Romana, en el este y en todo el país. Hay una tendencia a permitir, a dar paso a las feminas, a las mujeres, ya de ganar a la corporal, ganó la semana pasada la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de la Prensa aquí en la Romana, ahora le tocó a Paola Reyes en la Asociación de Prensa Turística, y ya viene en camino el proceso eleccionario del Colegio Dominicano del Periodista, donde la periodista Belín Acevedo prácticamente es la única candidata a la Secretaría General aquí en la Romana. Bueno, yo soy de los que creen que no es verdad que a la mujer hay que darle un 33%, yo creo que la mujer debe ganarse el porcentaje que ella entienda que debe ganarse para estar al frente. Si la mujer se está ganando, las direcciones de las diferentes instituciones en la Romana es eso, se lo está ganando. Y nosotros, si están preparadas, si son capacitadas, si saben a lo que van, si son integradoras, entonces hay que apoyarlas. Y la parte más importante, en mi caso, que ya está bueno, hay que dar paso, Frank, hay que ceder a ese relevo. Y si ese relevo es femenino y viene a hacerlo bien, cuenta con nuestro apoyo. Gracias a don Alpidio Tolentino, destacado periodista de este pueblo de Romana, quien ha ocupado cargos en el Colegio Dominicano de Periodistas, también en Adombre Sur. Paula Reyes, tras el proceso lesionario, pasó algo muy importante acá, y es que degustamos un circulento salcocho o salcocho, como ustedes quieran llamar. Estuvo a cargo de Violeta del Pilar Fondón, una amiga nuestra y muy vinculada con los medios de comunicación. Así es, el salcocho es algo sublento. Después de habernos pasado un día completamente acá, dijimos que teníamos que comer propiamente acá y que íbamos a comer algo que estuviera bien hecho. Y por eso buscamos a nuestra amiga Violeta, quien se encargó de ponernos a degustar, a disfrutar de ese suculento salcocho. Todavía hay, señores. Claro que sí. Bueno, gracias. Gracias a ti, Fanny. Bueno, culminamos en este momento la transmisión en vivo, repito, desde el local del Colegio Dominicano de Periodistas aquí en La Romana, donde se ha llevado a cabo el proceso eleccionario de la Asociación Dominicana de Prensa Turística Don Pretur, una institución vinculada con el tema del turismo, los medios de comunicación y, claro, hay un gremio, una directiva que aglutina a los miembros que manejan el tema. Gracias a todos por su sintonía, recuerden, compartir esta transmisión en vivo y también seguir las demás redes sociales en Instagram y en Twitter como Franklin Cordero.